Demostrando su compromiso con la economía de la isla, el senador Eric Correa reconoció la labor de destacados miembros del movimiento cooperativista en la isla. Esto como parte de las actividades de octubre, mes del cooperativismo. Diversas cooperativas pudieron exponer al público información y productos que ellos ofrecen. El senador Correa, quien es presidente de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, dijo que las cooperativas son el modelo económico del futuro. Debemos comenzar a mirar al cooperativismo como la alternativa para levantar a Puerto Rico, para fortalecerlo. Las cooperativas son el modelo empresarial del futuro. Es un movimiento de evacuar ya que tiene la capacidad de darle a la isla la sostenibilidad económica que necesita. El senador Correa dijo que los cooperativistas pueden contar con él para legislación que los ayude a mover la economía de la isla en estos tiempos de dificultad económica. Yo creo totalmente en el sistema cooperativo. Yo creo que quien puede levantar ahora a Puerto Rico y adelantar las causas de la economía de Puerto Rico es el sistema cooperativo. Y es por eso que yo los quiero reconocer a ustedes. Pero yo quiero dejarlo de lado, como mismo lo quieren dejar ustedes, para el futuro de Puerto Rico. Yo quiero hacer la legislación buscando el mejor bienestar para el pueblo de Puerto Rico. Y estoy convencido de que el sistema cooperativo nos ayudaría muchísimo a adelantar las causas. Y es por eso que mil van a tener un gran aliado. En la actividad estaban presentes los senadores Chino Roque, el expresidente del Senado Eduardo Batia y el senador independiente José Vargas Vidot.